All right, señoras y señores, les digo rápidamente, la televisión en vivo, y ustedes van a estar de acuerdo, es impredecible. Cualquier cosa puede suceder en esta pantalla. Vamos a ver qué es lo que le ocurrió a esta joven. Habiéndose ya implementado en 10 regiones del país, ¿ha funcionado correctamente? ¿Qué rectificaciones se les podría hacer? Eh, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Si hay que hacer alguna rectificación a su juicio de la justicia laboral, habiendo ya probada, digamos, en 10 regiones que ya se ha implementado. Bueno, en cuanto a las demandas y a las demandas. Acabamos de tener un problema en vivo, nuestra entrevista tuvo un problema, claramente ese. Pobrecita, pobrecita, pero es que ya se veía que estaba verde la pobre y que se caía. No, pero si está, estuvo bueno, tracaso. Qué valiente, porque trató de contestar la pregunta, pero ni modo. ¿Lo viste cuando se oye? Se oye, pa, seco. Fue profesional hasta el último minuto, la verdad, exacto. Pues hasta el último.